y qué pasa runys bienvenidos una vez más aquí a runyplay y bueno como sabéis del anterior gameplay del anterior capítulo el capítulo 3 pues morimos por primera vez y cambio de personaje ahora se supone que lleva una chica y tenemos que ir al palacio de buckingham para conseguir suministros y armas en general porque bueno aquí en el refugio andamos escasos de todo básicamente así que vamos allá a ver dónde hay que ir bueno vamos a ver si tengo lo primero ya no me acuerdo juego de de modo en cuando ya no me acuerdo cómo se miraba la mochila cómo ir bueno aquí hay un objeto para saquear dónde llega a las puertas del búnker real negativo pues bueno se supone que hay que ir ahí abajo a la derecha del mapa veis donde se supone que hay que ir ah pues no o si no se abrir abrimos puerta cerrada vale entramos por aquí entonces verdad a ver si hay algo por aquí hay alguien aquí no hay nadie perfecto puertas refuerzos ah pues le quitamos los refuerzos no claro ahí está con dos cojones la tía hostia salimos a la calle ya o qué hostia hostia pero tío aquí no puedo sacar nada porque hay zombi ahí si esto se supone que está vallado por todos lados bueno pues vamos al objetivo o qué ahora tiene nada ah si por aquí está el zombi vamos a darle para el pelo taca taca tú qué tú qué tú qué tú qué su chute reviento taca vacío y este vacío también verdad vale son zombi pobre aquí en Londres tío no me encuentro en zombi rindo vale requiere tarjeta de acceso cago en tu puta madre bueno venga pues vámonos ya por dónde hay que subir y a la derecha vale pues vamos para allá y salimos hacia el palacio de Buckingham por aquí no por aquí entonces ¿verdad? sí venga pues vamos a bajar por aquí a ver qué nos encontramos vamos a tener la linterna porque si no se ve poquito recoge y recoge tablón y nada más puerta abierta vale o sea que es por ahí ok claro quiero a ver si puedo por aquí va a haber alguien seguro no no menos positivo ok voy a cogerlo a ver qué balas bien joder ahí está yo no me acordaba de eso de que le daba el triángulo te salían ah pero eso es por donde tengo que ir son los malos supongo que será por donde tengo que ir no creo que haya tanto no sé si irme si ir por aquí vale esta está cerrada vamos a ir por aquí o ir por donde íbamos al principio que es por aquí ah no si por aquí es por donde venía ¿verdad? ¿por qué? poner objetivo ah bueno ah es por aquí entonces por donde coño iba a ir tío todo que hay todo habría sido distinto si hubiesen escuchado a John Dee pero cuando vio lo que iba a pasar Isabel I ya había muerto y Jaime I no era amigo de las profecías ni de la alquimia estaba tan obsesionado con la magia negra que escribió un manual llamado demonología y envió a sus hombres por toda Inglaterra para colgar a las brujas y a los hechiceros y tuvo que esconderse malditos idiotas vale la verdad que no he prestado mucha atención porque estaba pendiente de esta zagala negativo todo no hay nada tío no sé si está vivo o muerto en serio supongo que es muerto vamos a sentar la linternilla no sé me parece oh ¿qué pasa ahí? ah me parece cortar cabeza he dejado una lo siento vale pues vamos dirección al palacio de Buckingham no hay nada ah objeto ¿dónde está ese objeto? ah puta déjame salir ¿me puedo salir? no ¿dónde está ese objeto? cojones ¿qué objeto es este? periódico mmm un objeto muy útil era un apocalipsis zombie venga pues seguimos bueno para cambiar la pistola tres veces para abajo le pongo otra vez esto para arriba o sea si le doy tres veces lo cambia no hay que ir poco a poco no hay nadie vale le ponemos esto y así nos gastamos balas venga bajamos ya he descubierto eso y ya voy a estar dándole todo rato no hay nada ah pues este es el refugio ¿no? pues se parece como es el metro todo pues todo igual evidentemente por el auge guay no se puede totalmente ni nadie abierta guay vamos para allá bueno nos vamos acercando nos vamos acercando al palacio de Buckingham ahí está Buckingham vamos a omitir vamos llega a la entrada del bunker real vale vale vamos a odiar esto porque si hay algo me lo voy a perder vamos por ahí Dios tío no se ve nada nada o sea es alucinante es super real o sea te quiero decir que no es que sea falso a ver bueno de momento el camino está siendo fácil por lo que al final será difícil seguro ahí hay uno lo bueno de Buckingham es que no es solo un palacio ah este también es una fortaleza de alta seguridad zorro zorro hay musiquilla de tensión por qué hay musiquilla de tensión no lo sé ah pero y por qué no me sale cabrón por qué no me sale tío si le he dado al al radar ay pistola ah vale vamos para la derecha y este para la izquierda ahí esto para la derecha y esta a la izquierda perfecto así vamos mejor o sea tío le he dado a esto y no me lo ha visto joder puta el susto me metido porque quiere ganzúa pues no tengo yo de eso dios que dices mira mira el mapa dios que es eso yo voy a ponerme la pistola ya déjame tontería puerta cerrada que me voy a encontrar ahí a uno pues mira prefiero prefiero ah ahí sí claro está ahí prefiero esto en realidad está muerto o vivo o qué pasa la cabeza anda ya toca por culo Dios cuando llegue a ver ah aquí hay otro ah no pero por qué reviven esto me ha dado tío me ha dado me ha dado voy a tomarme bueno no porque no sé ni cómo se abre la puta no sé cómo se abre la mochila tío no sé hostia aquí hay otro ah no yo creo que que no me había dado simplemente que que me ha salpicado la sangre vamos por este camino ve supongo no hay otro Dios hay muchos eh o si me sale que hay uno ahí ah claro que hay uno ahí cómo no te va a salir y cómo puedo yo subir hasta ahí no puedo ¿no? o pues la tubería a lo mejor puedo a ver vamos a probar no coño baja juzga ¿puedo subir? que usaría la pistola pero ya me quedo yo a gusto digo no la uso por si llamo la atención o lo que sea aquí a la izquierda está plagadísimo pero ¿por qué hay tantos caminos? es que hay tantos que no sé cuál es el correcto ¿quiere ganzúa? ¿quiere tarjeta? pues nada Dios yo voy a llegar no quiero llegar se ha iluminado algo ahí ¿no? ah no el reflejo bueno a ver si esto lo puedo abrir si podrán abierta ¿vale? entonces por arriba yo quiero saber lo que hay bueno sí supongo que sí bueno ¿qué haré? no es que quiera tampoco esta está abierta ¿verdad? ahora la dos abiertas ¿por dónde coño me meto? ay hijo de puta he saltado de la silla tío putos pájaros de mierda igual por este camino me he quitado los los zombies eh sí vale ah tengo uno detrás ahí está hijo de puta puta madre ahhh lo tengo detrás pero si no estaba has desaparecido ¿dónde coño estabas tú? hostia los los del los del palacio de Buckingham yo necesito abrir la cartera y no sé cómo para coger vida ahhh pero ¿por qué te has escondido en esos lugares? dios ¿cómo está esto? venga pues vente ya como ha visto vente que aprovecho que me queda aquí regalada ahí vente 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 ¿tú le vi? toma ¿cuánto hay no? uno por aquí no por aquí aquí dentro ¿no? bueno ¿dónde está? ¿dónde está? no por aquí no por aquí es otro es otro que no pique me mira ah Por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estaba? ¡Cabrón! No estaba en ningún lado. No aparezca ahí de la nada, ¿por qué no? ¡Oh! Ahora puedo... Puedo abrir la mochila. ¡No! ¡Mierda! Sí, para tomarme esto. ¿Y qué no puedo tomar? ¿No? ¡Muchila! Pues nada, no sé cómo voy a hacer todo eso. Bueno, bueno, vamos a pasar por aquí. Sí, 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 sé que vaya a aparecer. No sé. No sé. No ya lo sé. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué rabia! Cuando no me lo espero. ¡Cabrón! ¿Cuántos más hay? Uno. Pues ven. Lo quito ya encima. Tú, ¿no? Bueno, pues supone que ya ha llegado. ¡Tío! ¡Gaya, hombre! ¿Hay más? Sí. Por ahí. ¿No? Bueno, pues supone que ya ha llegado. Mira a esos pobres tercambios. Han venido en rebaño pensando que estarían a salvo. Que la Guardia Real los protegería. Pero el sistema solo se protege a sí mismo. Que Dios ayude a los que solo se ayudan a sí mismos. No lo olvides. Bueno. Bueno. Vamos a llegar ya. A la sala se va. ¡Ven aquí! ¡Hostia! ¡Tú tienes! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo también quiero un casco. ¿Lo puedo coger ahora? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Tú moriste, ¿no? Bueno. Pues supone que ya hemos... ¿No? ¿Se supone? Bueno. Mira el tejado. Alguien ha izado la bandera al revés. Es una señal de socorro. Quizá todavía estén vivos ahí dentro. Nada. Lo vamos a... ¡Uy! Lo tengo detrás. Menos mal que he mirado eso. Menos mal. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Que ya hemos llegado a las puertas del palacio de Buckingham. Precioso. Ahí está. Lo que queríamos. Y... Pues nada. Si os ha gustado dejar un like. Continuaremos en el próximo episodio. Ya a ver lo que pasa en el palacio. O este que ha dicho que hay un... Una persona que está pidiendo auxilio. Y bueno, suscribiros para más vídeos. Y... Pues nada. Nos vemos mañana. Así que... Adiós, runies.